La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ma lana rabbun siwa Assalamu alaikum, la paz de Dios esté con todos ustedes hermanos y hermanas Soy testigo que solamente un Dios, el profeta Mohammed es el mensajero y el sello de todos los enviados Hermanos y hermanas, para ustedes, ¿qué es mejor? ¿el placer de arrepentirse o el placer de pecar? ¿Para dónde ustedes pueden mejor? Porque hay un sabio que se llama Ivan Al-Kaim Al-Jusabria Rajmihalaho Allah, dijo, si el pecador supiera que el placer de arrepentirse y la alegría asociada a ellos Muchas veces mayor que el placer de pecar y lo asociado a ellos Él se apresuraría mucho más de la forma que se apresura del placer de pecar Hermanos y hermanas, es muy sencillo Así es la manera que usted corre para pecar De esa manera supiera usted correr mucho más para arrepentirse O sea, corra más para arrepentirse que para pecar Eso es lo que el sabio quiere decir Es mejor nosotros correr para arrepentirnos que para pecar ¿Por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos de todo lo que hacemos en el día De todo lo que hacemos durante la semana, durante el mes, durante el año Como para eso está Tenemos que arrepentirnos Debemos de correr mejor para eso que para pecar Entonces es una forma muy sencilla y muy práctica que tenemos de usar También, hermanos y hermanas, lo que tenemos que usar nosotros es Con mucha inteligencia, como el sabio Saber lo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer para el arrepentimiento No tampoco correr tan locamente, desbaratar lo que sea para hacer este arrepentimiento Debemos hacerlo correctamente Y debemos de hacerlo de manera que Dios nos perdone por este arrepentimiento Que Dios, vamos a ganar frutos con Dios No vamos a hacerlo de una manera loca y desesperada Tenemos que hacerlo de una manera inteligente para arrepentirnos con Dios Esto es todo por ahora, hermanos y hermanas Espero que nos veamos más luego Espero que les haya, que reflexionen sobre este jadí Que la próxima vez nos veremos de nuevo aquí en Casa Islámica Yo los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!